Música Vale, la marca rápido Es igual, no va a poner aquí Vale, la marca rápido Música 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 ¡Vamos! ¡Avanza ya el baile! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! Dale, dale, a la 3 cergueras, fuerte, a la de 3 cergueras chicos ya, ya logramos, mire una vez más, hemos logrado el objetivo, a veces se gana, a veces se pierde, mira hoy día nos tocó campeonar, él hace dos semanas, campeonamos también, pero hace un mes atrás perdimos una final y nos vamos tristes, pero ahorita no es importante los resultados, ahorita no es importante los resultados, ahorita no es importante los resultados, es importante que ustedes se diviertan, se diviertan, se sientan bien y aprendan jugando, que es lo más importante. ¿Está bien, chicos? Hay que divertirse, hay que divertirse, jugar como ustedes saben. ¿Está correcto? Campeonamos, todos están contentos, pero hay momentos que de repente los resultados no van a acompañar. ¿Está correcto? Lo importante es divertirnos. ¿Está bien? A la detrás de guerra fuerte. Uno, dos, tres. Tiempo, mira. Seis, seis, seis. Mira, yo, seis. ¿Ellos de ahora no sabía? Antes eran, tú me has dicho, antes era la once, ¿no? Ahí está, aquí está, aquí está. ¡Encho! ¡Encho!